Buenas noches Buenas noches tengan ustedes Voy a decir un recitado Una poesía Para Cataluña y Andalucía Hombre del campo me llaman Porque estoy haciendo hará Con el sudor por mi frente Con el sudor por mi cara Dejo la tierra regada Él va a llorar desde lejos Cuidado de eso con el grado Al detrás de vivir los cursos Salga por mi cara Tú que eres hombre fiel Con tus manos encalladas Salga la reja enterrada Y le quitas el aláparo Que es el hombre estorbado Arreja de nuevo la fe Día la reja que le clava Ten cuidado hermano lecho Echa fuera a la durmata Hasta llegar a la punta Al mayoral con una bota profunda Atrás va la caña mía Los cañanes que lo escuchan Atrás va chiquita mía Ya te pones cara al sol Con el sudor por tu frente Con el sudor por tu cara Hasta que te dice el mayoral Muchacho detente Ha llegado la hora de fumar Ya te fuma el cigarrillo El mayoral que te llama Coge de nuevo la mancera Y curva un poco tu espalda Hasta llegar a la punta Quiere el mayoral con una bota profunda Muchacho dejado ya para mañana Coge el ajacortillo Y coge tu manta dorada Y la tiende en la paja Y la duerme más satisfecho Con aquel que duerme pura ceda y lana Y Dios que lo ve todo La mano te está alargando Y cuando, cuando te dice La gloria te está esperando Me dieron un toque de esto Y esta juve a mi mera Me dieron un toque de esto Me dieron un labio entera Y si no fuera por ello Por mi madre y por mi madre No existiría El candela Me dieron un toque de esto De tu padre y de tu madre Por Dios no te olviden nunca De tu padre y de tu madre Son como el sol y la luna Que solo tiene un par Y más De tu padre y de tu padre y de tu madre De tu padre y de tu madre Y de tu padre y de tu madre